En forma alentadora han evolucionado las menores Gisela y Britzia Trejo, tía y sobrina, luego de caer de un puente peatonal. El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, quien junto a su esposa se han mantenido atentos al caso, señala que la bebé de 18 meses presentó movimientos en sus extremidades, mientras que la adolescente se encuentra fuera de peligro. La menor que estaba más grave ha estado respondiendo, no sabemos todavía el daño neurológico que pueda tener, que ayer la niña lloró y movió brazos y piernas, creo que es buen síntoma, según nos dicen los doctores, porque tiene sensibilidad en parte de su cuerpo que se creía que de antemano por el golpe no tuviera reacción. De la niña más grande ya está fuera de peligro, se reporta estable ya con mejoría. Ayer el diagnóstico de la niña era totalmente irreversible y creo que hoy nos da signos alentadores de que la niña pudiera recuperarse sin saber todavía cuál sería el daño neurológico que pudiera tener, pero alentador porque según los doctores es un buen síntoma el que haya ya despertado, llorado y que haya movido partes de su cuerpo. Reconoció que muchos puentes peatonales son inseguros y no cumplen con la función de facilitar el tránsito a los peatones. Con imágenes de Ricardo Hernández para Laguna Hoy informa, Alfonso Hernández.